Rodolfo Melo, uno de los residentes en la zona, dijo que se han cansado de ir en comisión al Ayuntamiento Municipal para ver qué se puede hacer en ese sentido y no se ha resuelto nada. Refiere que no pueden estar en las inmediaciones del lugar debido al hedor nauseabundo que expide, sin contar la proliferación de mosquitos, que debido a la humedad aumentan. Mira, ya los mosquitos no están acabando. Ya uno ha hablado con el síndico, se ha ido como tres veces a un síndico. El síndico no le pone caso a uno ni le pone atención a uno. Y ya uno está cansado de ir allá. Ni la Junta le hace caso a uno. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Un mal trabajo que se hicieron? Sí, eso fue un mal trabajo que hicieron. Porque ellos tenían que hacer ese canal, no hicieron el canal. Un canalito que había que hacer ahí, no lo hicieron. Hicieron su baño, sí. ¿Y ahora los afectados son ustedes? O nosotros, porque ahí adentro no se puede entrar, ni ahí en esa casa, porque es el bajo y los mosquitos comienzan a uno. Imagínate. Ya, esto es una cosa ya que es casi imposible. Porque ya no le ponen ni la atención a uno. De su lado, la señora Carmen Melo expresó que la situación de insalubridad es tan grande que hasta gusanos hay en el charco. Uno no aguanta el mal olor, ese callejón está podrido. ¿Tú sabes lo que es podrido? Ese callejón está podrido. Salen los gusanos de ahí. Usted sabe tierra, qué tierra se va pudriendo. Todo ese lodo está podrido. Ese bajo no se aguanta. Eso fue promesa. Y vienen a cada rato y nada, nada más es como para que vean que están en eso. Pero mentira que no están en eso porque no vienen más. Dice que a más de un año de estar padeciendo, no hay manera de que autoridad alguna pueda resolver esa situación, razón por la que piden a las autoridades tomen carta de manera inmediata en el asunto. ¡Gracias!